¡Au! Yo quiero ver la pista llena y entonces es que la pista ya se ve como su ambiente ¡Y vamos a ver esa pista llena y todo! Es que yo sé lo que le gusta a mi gente ¡Seis, siete, cuatro! Porque yo soy el mensajeero del sabor El mensajeero del sabor del mensajeero Y mi cocina sale a su corazón El mensajeero del sabor del mensajeero Desde mi vida para todos en amor El mensajeero del sabor del mensajeero Y está en mi vida para todos en amor El mensajeero del sabor del mensajeero ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Y vamos a ver todas estas mujeres! ¿Dónde están? ¡Y ese grito a las mujeres! ¡Sobre, sobre! ¡Rico, rico! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Y como jugana la cubana! ¡Porque ella empezó a bailar! ¡Esa morena cubana! ¡No va a ser hasta ciudad! ¡Baila este grito con la pura sabrosura! ¡Mueve, vete, mera, que entonces sea de la cura! ¡Porque baila con la arena donde quiera! ¡Pobre, esa vez se compie en manos y las caderas! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Pisa! ¡Pisa! Súbale, súbale, súbale Hoy vamos a decir como lo hay de atrás Y vamos a ver el espíritu de la copia de la copia de la copia Súbale, súbale, súbale Aquí te traigo la mujer valiente Para que todos la noche estén bailando Aquí te traigo la copia caliente Para que todos la noche estén bailando